Y todos vamos a bailar y gozar Dile amor No puedo, yo quiero las amo A las dos No puedo, yo quiero las amo A las dos Pero, pero, pero si se tenerá mi morena, mi morena si se enterra me va a matar Pero, pero, pero si se terá mi morena, mi morena si se enterra me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, estaré en la noche a la noche en el día Oh, por las de mi corazón maldita Oh, ¿qué voy a hacer? Dice No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos Y eso es cumbia, cumbia Y cumbia y amor No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No sé qué va a ser mi vida Oh, estaré en la noche a la noche en el día Oh, por las de mi corazón maldita Oh, ¿qué voy a hacer? Dice ahí No puedo, yo quiero, las amo, a las dos No puedo, no puedo, no quiero, las amo, a las dos ¡Ajá! ¡Ajá!